Miro que se escapa mi pensamiento en una brisa del viento Este es otro testamento, el mundo se contamina en cada momento Fuera de la realidad soy más violento, no sé si debo hacerle a Dios un juramento Yo y el código, faltan dos amigos y no le temo al diablo, no le temo a los vivos Cuando se caiga del cielo una estrella, iré en busca de ella Fuera de la realidad, mi mundo no es normal He intentado cambiar, como dijo el cruel, el cuento de nunca acabar Tal vez sea el momento, de expresar esto que siento El tiempo es lento, dejé de ser un niño, casi no estoy contento Pero sigo firme viviendo la vida, tomando bebida, para que esta pena quede más hundida En una brisa del viento, se escapó mi pensamiento, el armamento de letras en el argumento Fuera de la realidad, mi mundo no es normal He intentado cambiar, como dijo el cruel, el cuento de nunca acabar Fuera de la realidad El triste pensamiento, viaja en otro mundo, el sentir ya no es el mismo, se ha vuelto más profundo Hundido en esta vida, no encuentro salida, cambio de mil formas, busco el área positiva Busco o no encuentro, lo que llevo dentro, voy por el sentir el más profundo sentimiento No miento, se pone mi sueño tras la muerte Fuera de la realidad, rodeado por miles de gente Expongo la pregunta, la respuesta no la encuentro Personas se preguntan que es lo que llevo por dentro Nadie sabe Espero que el mundo se acabe Termino ya muerto, cada que hago el intento De ser el diferente, de mostrarlo en el momento Pero no puedo, me siento derrotado De mente y atrofiado y del corazón destrozado Tengo la culpa, a veces me siento solo Busco felicidad y no le encuentro, demonios Me desahogo, cada que lo pienso Preso solo, viajo, viajo solo en el comienzo En el comienzo Yeah Gracias por ver el video